Y mañana es el gran día. En menos de 24 horas, más de 75 mil aficionados llenarán las granadas de estadio Donald W. Reynolds. Si usted planea asistir, aquí hay algunas cosas para recordar. Solo se permiten bolsos y carteras transparentes en el estadio. Cuando se trata de boletos, asegúrese de descargarlos en su teléfono y escanearlos cuando llegue a su puerta. En cada puerta hay nuevos detectores de metales de paso para aumentar la seguridad y ser más eficientes. Se permite el ingreso de botellas de aguas vacías y transparentes y habrá estaciones para llenar su botella de agua. Al igual que estaciones de enfriamiento para ayudar con el calor. Las festividades previas al juego en Hawk Town comenzarán cuatro horas antes del inicio. Habrá vendedores de comida, música en vivo y mucho más. Hawk Town se llevará a cabo frente al estadio de Maple Street y es gratis para toda la familia.